¡Aprendo en casa! Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo del programa educativo que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. ¡Aprendo en casa! Muy buenas tardes, familias de todo el Perú. Hola, niñas y niños del primer y segundo grado de educación primaria. Bienvenidos a nuestro programa radial, ¡Aprendo en casa! Mamá, papá, hermano mayor u otro familiar, les pedimos que acompañen y motiven a sus hijas e hijos durante el desarrollo de las actividades propuestas en este programa. Muchas gracias por acompañar con cariño y paciencia. Soy la profesora Rosa, quien junto a nuestros amiguitos, Francisco y Micaela, los estaremos acompañando. Hola, amigas y amigos. Profesora Rosa, ¿cómo están? Amigas y amigos, profesora Rosa, buenas tardes, ¿cómo están? Me da gusto compartir este maravilloso espacio con todos ustedes y seguir aprendiendo juntos. ¡Empecemos el programa! ¿Qué dicen? ¿Están listos? ¡Sí, estamos listos! Muy bien, pero antes de iniciar con nuestras actividades, recordemos nuestras prácticas diarias de higiene. ¡Sí, estamos listos! Si tú te cuidas, también estás cuidando a los demás. ¡Muy bien! Bienvenidos nuevamente, niñas y niños del primer y segundo grado. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten hoy? Yo me siento contenta porque hoy en la mañana vi un hermoso arcoiris. ¡Oh, qué hermoso iniciar el día viendo un arcoiris! Yo me siento bien, profesora, con ganas de aprender y de hacer muchas cosas. ¡Tienes mucha energía entonces! ¡Eso es muy bueno! Y ustedes, niñas y niños que nos escuchan, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten hoy? Comenten su respuesta con el familiar que los acompaña. Para iniciar nuestras actividades del programa, recuerda tener listos tus materiales. Hojas de reuso o de cuaderno, lápiz, borrador y tajador. ¡Ya tenemos todo listo! ¡Sí! También he limpiado y ordenado mi lugar de trabajo. ¡Excelente! ¡Listos entonces! Les cuento, el programa de hoy se titula... Escribimos un texto instructivo sobre una actividad para compartir en familia. ¿Qué aprenderemos en este programa? Hoy aprenderemos a escribir un texto instructivo sobre una actividad para compartir en familia, planificando el para qué escribo, es decir, el propósito comunicativo, y el para quién escribo, es decir, el destinatario. ¿Y cómo aprenderemos hoy, profesora? En el programa de hoy, iniciaremos recordando el texto Luego, realizarán la planificación de un texto instructivo sobre una actividad para compartirla en familia y escribir la primera versión, teniendo en cuenta el para qué se escribe y el para quién se escribe. Después, compararán su escrito para recibir aportes de mejora. Por último, escribirán la versión final y la compartirán con su familia y docente. ¡Ahora sí! ¡Ya estamos listos! ¡Sí! ¡Excelente! Entonces, ¡manos a la obra! Niñas y niños que nos escuchan, ¿se acuerdan del texto que tenía pasos que se deben seguir en orden? Comenten con el familiar que los acompaña. A ver, ¿quién nos dice su respuesta? Yo. Recuerdo que escuchamos un texto sobre cómo construir una maceta. ¡Muy bien, Micaela! Así es. Aprendimos sobre un texto instructivo titulado, Maceta de material reciclado. ¿Quién me puede decir qué es un texto instructivo? ¿Quién se acuerda? ¡Yo! Es el que nos indica los pasos para hacer algo. ¡Excelente, Francisco! ¡Buena respuesta! Un texto instructivo tiene una serie de pasos o instrucciones que debemos seguir de forma ordenada para realizar algo. Por ejemplo, para elaborar una tarjeta, indicaciones para un juego, indicaciones para hacer una maceta. Ahora que ya hemos recordado qué es un texto instructivo, estamos listos para escribir uno sobre una actividad para compartir en familia. ¿Están preparados? ¡Sí! Iniciaremos con la planificación del texto instructivo que van a escribir. ¿Qué es planificación del texto instructivo? ¡Muy buena pregunta, Micaela! La planificación de un texto instructivo es pensar en lo que vamos a escribir y nos ayuda a ordenar las ideas que escribiremos luego. Siempre se realiza antes de escribir cualquier texto. ¡Ahora sí! ¡Empecemos! ¡Atentos! Cierren los ojos y respiren profundamente. Luego, piensen en las diferentes actividades que les gustaría hacer con sus familias, como jugar, cocinar, ir a un lugar, etc. ¡Abran sus ojos lentamente! El siguiente paso es pensar y responder las siguientes preguntas. Pregunta número uno. ¿Sobre qué actividad familiar te gustaría escribir? Repito. ¿Sobre qué actividad familiar te gustaría escribir? Comenta tu respuesta con el familiar que te acompaña. ¿Quién quiere compartir su respuesta? Yo, profesora. Lo he pensado y me gustaría escribir sobre cómo preparar una ensalada de frutas. ¡Es una muy buena idea! Porque es una actividad que pueden realizar en familia. Pregunta número dos. ¿Para qué escribirás tu texto instructivo? Repito. ¿Para qué escribirás tu texto instructivo? Comparte oralmente tu respuesta con el familiar que te acompaña. Micaela, comparte tu respuesta, por favor. Para que puedan seguir los pasos de cómo preparar ensalada de frutas. ¡Muy bien, Micaela! Ese será el propósito comunicativo. Es decir, ¿para qué escribimos el texto? ¡Continuamos! Pregunta número tres. ¿Para quién escribirás tu texto instructivo? Repito. ¿Para quién escribirás tu texto instructivo? Momento de comentar tu respuesta con el familiar que te acompaña. Yo escribiré para mi familia y amigos. ¡Excelente! Entonces tu familia y amigos serán los destinatarios. Los destinatarios son aquellos a quienes les escribimos. Repito. Los destinatarios son aquellos a quienes les escribimos. Antes de escribir su primera versión del texto instructivo sobre la actividad familiar que han elegido, es importante recordar que... Todo texto instructivo tiene tres partes. ¿Cuáles son esas tres partes, profesora? Son... Título, materiales o ingredientes y pasos o instrucciones. ¿Qué les parece si recordamos el texto instructivo, maceta con material reciclado? ¡Sí! ¡Bien! Escucharán el texto instructivo que vimos la semana pasada para que reconozcan las partes y palabras de ayuda para ordenar los pasos. ¡Escuchen atentamente! ¡Maceta con material reciclado! ¡Materiales! Un tarro grande de leche o de cualquier producto reciclado. Diez frejoles o cinco tapitas. ¡Pegamento! ¡Instrucciones o pasos! Primero, lavar el tarro de leche. Después, hacer un pequeño agujero en la base del tarro con ayuda de un adulto. Y por último, decorar creativamente con frejoles y tapitas. ¡Momento de responder! ¿Cuáles son las tres partes del texto escuchado? Repito. ¿Cuáles son las tres partes del texto escuchado? Explica cada una al familiar que te acompaña. ¡Listos! Seguramente reconocieron las partes del texto instructivo escuchado. Estas partes son... Uno, el título. Maceta con material reciclado. Dos, los materiales. Son una lista de lo que se necesita para hacer una maceta. Y tres, pasos o instrucciones. Es la parte en la que se ponen los pasos que se deben seguir en orden. Bien, esto me ayudará a tener un ejemplo de cómo puedo escribir mi texto instructivo. ¡Sí, buena idea! ¡Muy bien! En el texto que acaban de escuchar... ¿Reconocieron las palabras que nos ayudan a seguir el orden de los pasos o instrucciones? ¿Cuáles son esas palabras? Repito. ¿Cuáles son esas palabras? ¡Vamos! ¡Compartan sus respuestas! ¿Puedo decir mi respuesta? ¡Claro que sí! ¡Te escuchamos! ¿Cuáles son las palabras que nos ayudan a seguir el orden de los pasos para hacer una maceta? Son... ¡Primero! ¡Después! ¡Y por último! ¡Muy bien! Recuerden, niñas y niños, que tienen que usar esas palabras en su texto instructivo. ¿Listos? Escriban en una hoja de cuaderno o de reuso la primera versión de su texto instructivo, con ayuda del familiar que los acompaña. ¿Qué título le puedo poner a mi texto instructivo? Para poner el título, piensa sobre qué escribirás. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ya sé! Yo escribiré sobre una ensalada de frutas. Entonces, el título debe tener relación con lo que vas a escribir. En este caso, sobre la ensalada de frutas. ¡Puedo poner de título, ensalada de frutas! ¡Muy bien, Micaela! ¡Es un buen título! Ahora, con la ayuda de un familiar, escriban el título de su texto instructivo. Repito. Escriban el título de su texto instructivo. ¡Muy bien! Luego, escribe debajo del título la lista de materiales o ingredientes si se trata de preparar algún alimento. Repito. Escribe debajo del título la lista de materiales o ingredientes si se trata de preparar algún alimento. ¡Micaela, comparte lo que escribiste, por favor! Escribí la lista de las frutas que usaré para preparar la ensalada. Plátano, naranja, tuna y papaya. ¡Buen trabajo, Micaela! Escribiste muy bien tu lista de ingredientes. Finalmente, escribe los pasos o instrucciones. Repito. Escribe los pasos o instrucciones. Por favor, Micaela, comparte los pasos que has escrito. Las instrucciones que escribí para hacer una ensalada de frutas son Primero, lavar y pelar la fruta. Después, cortarla en pedacitos pequeños. Finalmente, mezclar la fruta. ¡Felicitaciones por tu buen trabajo, Micaela! De igual forma, a las niños y niños que nos escuchan. 1. Siguiendo el ejemplo de Micaela, termina en describir, como ustedes saben y pueden hacerlo, la primera versión de su texto instructivo sobre una actividad para compartir en familia. Recuerden que pueden recibir ayuda de su familia. 2. Lee el ejemplo de Micaela, termina en describir, como ustedes saben y pueden hacerlo, la primera versión de su texto instructivo sobre una actividad para compartir en familia. 2. Lee y revisa tu escrito con ayuda del familiar que te acompaña. Verifiquen que se entienda claramente. 3. Comparte la primera versión de tu texto y pide que te den ideas para mejorarlo. Repito. Comparte la primera versión de tu texto y pide que te den ideas para mejorarlo. 4. Escribe la versión final de tu texto instructivo y acompáñalo con un dibujo de los materiales o ingredientes. 5. Niñas y niños, continúen escribiendo su texto instructivo sobre una actividad para realizar en familia. 5. Guarden su versión final en su folder. 6. ¡Felicitaciones! Al seguir los pasos podrán terminar de escribir su texto. 7. ¡Aplausos! Ahora, llegó el momento de recordar lo que nos propusimos aprender el día de hoy. ¿Lo recuerdan? 7. ¡Sí! Fue escribir un texto instructivo sobre una actividad para compartir en familia. ¡Sí, Francisco! Además, planificamos el para qué escribo, es decir, el propósito comunicativo, y el para quién escribo, es decir, el destinatario. ¿Se habrá logrado el aprendizaje de hoy? ¡Sí! 7. ¡Lo máximo, niñas y niños del primer y segundo grado! Estoy muy contenta de ver su empeño en cada programa. ¡Felicitaciones! ¡Aplausos! Ahora, conversa con papá, mamá, hermano mayor u otro familiar que te acompaña sobre lo que aprendiste en este programa y cómo te has sentido. Para ello, responde las siguientes preguntas. ¿Qué aprendiste hoy? ¿Cómo lograste aprender hoy? ¿Qué fue lo más fácil y lo más difícil? ¿Cómo te sentiste durante este programa? Niñas y niños, les pedimos culminar las actividades del programa de hoy. Estoy segura de que lo van a lograr con apoyo de su familia. Estimadas familias, apoyen para que su hija o hijo termine de escribir su texto instructivo sobre una actividad para compartir en familia. Como siempre, hay que dejar que escriba según su nivel de escritura, como son los garabatos o gráficos. Y luego, debajo de su escrito, ustedes pueden escribir lo que significa según lo que le indique su hija o hijo. De igual manera, para el siguiente programa deben tener a la mano los siguientes materiales. Repito, para el siguiente programa deben tener a la mano los siguientes materiales. Estimados colegas docentes, muchas gracias por su compromiso en el seguimiento de las actividades que desarrollan sus estudiantes. Sigan trabajando con ellos la planificación de un texto instructivo antes de escribirlo e ir acompañándolos en ese proceso a través de preguntas que les permitan organizar las ideas. Agradecemos su sintonía y participación en este programa radial de ¡Aprendo en Casa! ¡Los esperamos en el próximo programa para continuar aprendiendo juntos! ¡Chau! ¡Cuídense mucho, amigas y amigos! Si tienes tos, dolor de garganta, fiebre y dificultades para respirar, no tomes ninguna pastilla o jarabe sin recomendación de un doctor. Si en tu comunidad o cerca de ella hay una posta o puesto de salud más cercano, dirígete a ella de inmediato. En caso no haya ningún centro de salud, busca comunicarte con la micro red o red de salud. Hazlo de inmediato. Ellos te dirán qué hacer. No permitas que el coronavirus entre a tu comunidad. Todos juntos, ¡venceremos! Recuerda, ¡yo me quedo en casa! Gobierno del Perú Esto fue Aprendo en Casa Ministerio de Educación Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú . . . . . . . . Gracias.